Hola que tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a conversar aunque este tema ha pasado desapercibido por la prensa principalmente aquí la prensa derecha porque ustedes saben cómo opera esta gente cuando es algo a favor de ellos o que les vaya a beneficiar ahí sacan inmediatamente pero si es algo en contra de ellos de sus jefes de su gallada o algo de que sus mentiras hayan sido descubiertas no sacan absolutamente nada se quedan en silencio y como decía correal aplican la censura mediática así es como ustedes vieron el vídeo no esté esta periodista etcétera que este ciudadano en la gasolinera le había dicho de toda no boa y que le ordenaron desde los estudios cortarle la transmisión así y esa es la libertad de expresión que dice ahora si recuerdan este señor álex saab de venezuela que había lo habían detenido en eeuu y que don villa surita toda la prensa aquí en general diciendo que ya saab va a cantar y que correa va a caer que corran los corredistas que vayan a esconderse que ya les van a agarrar con todas las pruebas con los 70 mil millones que maduro y que lo otro y bla 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 y qué es lo que ha sucedido es que eeuu ha decidido retirar todos los cargos en contra de este señor y se quedaron así como bufones así como bufones se quedaron toda esta gente vamos a mostrar la captura pantalla para que ustedes vean aquí está esta es la primera vez lo que es aquí estados unidos retira todos los cargos contra el diplomático venezolano álex saab permaneció más de dos años detenido allá en ese país sin que se logra establecer su responsabilidad en la comisión de delito alguno así mis estimados amigos entonces luego de tener los dos años allá porque yo recuerdo este cuento que desde el 2021 si 2021 el inicio del 2022 hacía la novela en la novela de que ya va a caer que correa ya está asustado que está nervioso que se lee el ático se le ha venido encima así todas esas cuestiones no la prensa yo sí recuerdo los noticieros que sacaban en en las primeras sin los primeritos los noticieros los periódicos en primera plana que esa app cayó que corre está en peligro que el correísmo también va a caer etcétera etcétera y al final como usted también lo que eeuu luego de dos años tuvo que dejarlo libre porque así es esto es simple no está saben que en eeuu la justicia es sobre 10 yo le pondría a un siete y medio y le pondría es decir es una justicia decente luego de dos años que te buscan y te buscan y te buscan si no te encuentran nada pues que tienen que hacer liberarte y eso es lo que ha sucedido ya en eeuu lo han estado rebuscando entre los familiares los cercanos los amigos y no lo han encontrado nada entonces se les cayó se les cayó la mentira y tuvieron que liberarlo al señor sábado y les repito la prensa no ha dicho absolutamente nada sobre este caso y eso es lo que me causa risa pero no se preocupen aquí este creo que si fue el señor villamar que ha hecho la captura de todas estas cuentas de que celebraban la el tema de esa app y que iba a caer correa que los 70 mil millones un poco ton que créanme que todo este tipo de show todo este tipo de circo o caja china son esos son shows un espectáculo para tratar de desviar la atención de otros de otros temas tan importantes por ejemplo cuando salió este caso o sea allá por el 2021 22 ya lazo estaba de presidente es decir lazo ya estaba y bueno este tipo nunca estuvo bien como presidente es decir ya lazo estaba profundizando lo que había dejado moreno con lazo está aumentando el tema de inseguridad las cárceles se le fue las manos este el desempleo la migración entonces un saca el show saca el espectáculo que era ya ahora vamos a mostrarle las capturas de pantalla así mis estimados amigos de esto en uno segundito que aquí ya lo tengo aquí tengo listo las capturas son varias capturas a ver ahí está a ver ahí está como ustedes pueden ver ahí están las capturas vean estas son las capturas de varias personas que celebraban por ejemplo vean la fuente todo esto son cuentas de don villano así es bueno algunas no por ejemplo esta la fuente nueva revelaciones del dinero que lavaba venezuela en una reunión entre saab y rafael correla y altas autoridades del gobierno en 2019 vean este experimento investigación está la página de don villano acá ortiz leemos que este es otro de los de los trolls de don villano saab testaferro chávez maduro corre y santos está en la cárcel en estado y va a cantar ahora si se vienen noticias importantes sobre corrupción en la región los peces gordos caerán vean la fecha 19 octubre del 2021 don villa aquí exclusivo el sendero que una que une a saab con corre y chávez así mismo don villa acá este torres que es otro de los odiadores y un nuevo periodista sino mercenarios de información vean lo que se está unido con el los 700 millones a saab testaferro maduro quien sería deportado cabo verde saab fue socio de foglo con desde ecuador y su aportación es ficticia 600 millones a venezuela con complicidad del gobierno de correa hasta la fecha nada aquí es ahorita el con pinche de don villa los millonarios contratos de fondo global de construcciones a álvaro pulido con jorge y nací gne me lo último el periodismo investigación acá otro de don villa otra cuenta de bombilla este le debe tener con bueno ahí está la palabra a rafael correa saab deberá hablar del mayor mecanismo de lavado de dinero bajo el sistema sucre creado por correa chávez algunos banqueros jueces y fiscales deben estar temblando así es para que vean ahí está la fecha 16 de julio del 2020 y como ustedes están viendo ya a la fecha de hoy como ustedes vieron en la anterior captura de pantalla es que al señor saab lo han soltado en pocas palabras todo lo que están viendo aquí todas estas capturas que están viendo aquí fue un show fue un espectáculo fue una gran mentira para tratar de desviar la atención ustedes saben que don villa en ese tiempo bueno quien sabrá que si don villa estará en alguna playa del caribe disfrutando con otra identidad pero todos sabemos que el modo operando y don villa y de esta gente es cobrar vacunar y le cobran muy bien a moreno en ese tiempo a lazo y cuando ellos hacían algo mal sacaban estas cortinas humo sacan estos espectáculos de circo baratos como ustedes también los apps y ahí está vean la fecha octubre del 21 julio del 2020 etcétera etcétera entonces regresando con todos ustedes a ver como ustedes pudieron observarnos eeuu lo liberó luego dos años porque no lo han encontrado nada esta gente como don villa zurita torre leemos y todo está atracalada y hordas de troll que tiene esta gente sacaron así es sacaron de que ya va a caer correa que la que el corrimo está temblando que se van a ir corriendo y una vez más les digo la prensa en esos en esos tiempos los años 20 21 22 sacaban y ahora que ha sido esta noticia nada absolutamente nada ha sacado entonces una vez más se demuestra como nuestra prensa opera no no es prensa no está estos estas instituciones son centrales políticas como le hemos conversado son centrales políticas con cámaras con micrófonos que no hacen periodismo no esta gente lo que hace es proselitismo político a favor de y las órdenes del dueño de estos medios de comunicación entre comidas que ya hemos conversado que los dueños son parte de las élites son parte de la oligarquía del país por eso que no han sacado y de nuevo el ejemplo tc si un ciudadano dice la verdad sobre un gobierno que está haciendo malas las cosas que hace tc o cualquier medio de comunicación le quitan el micrófono le quitan la cámara y le cortan su libertad y su derecho a expresarse eso es lo que hace y luego eso lo que me causa el deseo que esta gente grita llora patalea y se revuelca gritando libertad de expresión me no me respeta en mi libertad de expresión cuando un ciudadano quiere expresarse estos son los primeritos en negarle en negarle a su este derecho a expresarse que este derecho no solamente está garantizado en ecuador sino en todo el mundo la libertad y la garantía a expresarse de lo que dice y el ciudadano como le estamos diciendo ese ciudadano no dio ningún momento nada nada de mentira o será que la a la periodista y a este canal que se le salió en contra de la jugada querían escuchar otra otra respuesta diciendo que sí que él iba al 15 por ciento es todo bonito que tenemos que apoyar no la gente se está dando cuenta que esto estaba mala cosa entonces ya está alexa fue liberado y como siempre quedaron como bufones surita don villa torre este lemos y toda esta horda de troll que y la prensa en general no del país que decía que ya iba a caer correr ya creo que voy escuchando como la décima vez de que correa va a caer y hasta el momento nada y ustedes saben que yo no soy correísta e incluso él me tiene bloqueado pero acusarlo de estas cosas sin sentido que créanme que una persona y no digo una persona con maestría doctorado una persona que lee un poquito nomás que tenga un dedo de frente no se va a comer estos cuentos porque son mentiras hasta hasta tontas no porque incluso hay una frase que dice que está para mentir hay que ser inteligente y esta gente no es la inteligencia porque dice mentiras tan tontas pero hay gente que es que se la cree y como dice esta frase también que en la tierra de ciegos el tuerto es el rey así es decir si esta gente es tonta nuestra gente lamentablemente por no leer es más bueno eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias le me gusta que los comentarios que piensan de esto y nos vemos en la próxima oportunidad chao